Ok, pues en este cuarto y último segmento vamos a hablar acerca de la Copa Alianza Stephanie Barrera Nacida en Estados Unidos, aquí particularmente, específicamente aquí en Phoenix, Arizona Pero que es seleccionada de la Sub-20 de México, les repito yo porque en los primeros segmentos ya lo dijimos Pero para aquellos que agarran en el YouTube por primera vez este cuarto, para que se regresen desde el primero Porque está muy interesante la entrevista, así es de que no les voy a dar el recuento de todo Porque no nos va a quedar espacio para hablar sobre la Copa Alianza en esta cuarta parte de la videoentrevista Para gocampeones.com con Stephanie Barrera A ver Stephanie, platícanos las veces que has estado en la Copa Alianza Que ahora es 2RAM y también ha sido patrocinada todavía por Verizon, por Kellogg's, para los niños Y de igual manera para el sueño que vendría siendo 7UP Pero ahora es la Copa Alianza 2RAM 2014 que se efectúa acá en mayo en Richie Levin de Phoenix, Arizona A ver Yo he participado en este torneo tres años, este año sería mi cuarto Lo he ganado en primer lugar las tres veces que he participado Oh sí, ya has quedado campeona aquí Sí ¿En las tres veces? Sí ¿Con qué equipo? Con la academia Oh, con la academia Sí La academia precisamente que es dirigida, promovida por Connie Lomas Sí Ajá El asunto ese que ahorita tengo yo la fecha tentativa creo que es el 16, 17, 18 Connie La Copa 16, 17, 18 16, 17, 18 Así es de que él es Connie con el que de quien hemos estado hablando bastante Y usted se va a juntar acá con los de la Copa Alianza, los equipos que vienen y los delegados de todos los equipos que vienen aquí a participar Muchas gracias Connie Vamos a seguir A ver ¿Cuál fue la primera Copa que ganaron? Eh... No me acuerdo exactamente cuál año Yo creo que fue en 2012 Ajá Que ganamos el primer año de la Copa Alianza Ah, ok El año pasado 2013 El antepasado 2012 Y el antepasado Eh... Hace 3 Entonces 2000 Se vendría siendo el 2011 Sí El 2011 Con la academia también Sí O sea que Y allí participaste En la juvenil Eh... Eh... Que era la... La U... U17 No, yo participé con la academia Oh, en la mujer femenil Sí La femenil femenil O sea que has estado de todas maneras de menor de edad Pero participando en la femenil abierta, ¿no? Sí Que le llaman, de adultos Ok Entonces, eh... Tricampeona en la Copa Alianza Ah... Acá en los Estados Unidos Y... Aquí pues tienes muchas experiencias Porque has jugado contra equipos también De por atrás del valle, ¿no? Sí Contra qué equipos Sí Sí Yo he jugado en la Sunshine He jugado en todas las liguillas Que están aquí En Phoenix, Arizona Los ha jugado O sea, has jugado desde niña, ¿no? Aquí Sí Desde los 11, ¿me dices? Sí Eh... Tú... El... El Italia, ¿con qué equipo? ¿Con qué liga jugaba? Eh... Creo que jugaba en... En la National o algo así No me acuerdo hace mucho tiempo Oh... Pero entonces has estado en varias ligas acá también Sí De Phoenix Ajá A esta copa Hecho de... Eh... Si no me equivoco De mayo En el Ridge Eleven De acá Eh... De Phoenix, Arizona Y para todos aquellos que... Que... Pues se quieren información Aquí vamos a ponerla en gocampeones.com Para que... Eh... Pues participen y se inscriban Eh... Por último Estefany Quería que... Eh... Me... Platicaras O que más bien Le dieras un consejo Para todos aquellos jóvenes Hombres y mujeres Niños Y adolescentes Que quieren llegar A cumplir el sueño De su vida Como futbolistas ¿Qué es lo que tú les recomiendas? Yo les digo que De todo... Todo en la vida se puede Hay muchas puertas abiertas O sea Aquel Que busque una motivación Que busquen una cosa Que los motive Que ellos pueden llegar A hacer lo que ellos quieran O sea El The sky is the limit The sky is the limit Puedes... Tú puedes hacer lo que tú quieras Tú puedes conseguir lo que tú quieras Haciendo... Siendo determinante Si tú quieres algo Tú lo vas a hacer Si tú quieres llegar a ser alguien En la vida tú lo vas a hacer O sea Nadie te va a decir que no Nadie te va a poner O sea Que siempre le echan ganas Siempre O sea Que ese fue Tu pensamiento De que tú querías llegar a ser alguien En el fútbol Porque yo Yo comencé Desde las ligas Chiquitas Las ligas Con... Locales Bueno O sea Yo llegué a jugar Ahorita yo estoy jugando con Serino Y ellas Recibiente Ganaron Y CNL Son uno de los más mejores En Nation Y haz de cuenta Yo siempre tuve en mi mente Que yo quería llegar a ser... Mi sueño siempre fue Llegar a jugar con la selección Siempre lo fue Siempre yo me imaginaba Jugando mundial Jugando Frente a mucha gente Y no... Y hasta aún Yo quiero seguir Quiero seguir jugando Quiero seguir participando Ayudando a los demás Y por eso yo digo Que nunca se ven por vencidos Ok Pues este es un mensaje Muy importante Porque Como dijera Ford Aquel fundador de Carros Si crees Que puedes Puedes Si crees Que no puedes No puedes Así es que Hay que creer Que puedes Tú si crees Que tú puedes O crees que no puedes Tú siempre vas a tener La razón Tú siempre vas a estar Correcto Aunque creas Que no puedes Aunque creas Que sí puedes O sea que mejor Hay que creer Que sí podemos Hay que Todo se puede Todo se puede Todo lo que nos pongamos Ese es un buen mensaje Acerca del pensamiento positivo Pero con trabajo Con 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 determinación Como dices ¿Verdad? O sea Dedicándole tiempo Y dedicándole esfuerzo Así es de que Pues muchas gracias Stephanie Por permitirnos pues Hacerte esta entrevista Y darnos este valioso De tu tiempo Porque fuiste a la escuela Ahora ¿Verdad? Sí O sea no dejó de ir a la escuela Así es de que Estamos en esta entrevista En esta reunión También por acá La primera De lo que vendría siendo La Copa Alianza 2014 Y pues felicidades Nuevamente Esperamos que estés allá En agosto De este año En Canadá Stephanie Y si tú crees que puedes Puedes Tú vas a estar defendiendo La portería de México Ya me voy a hacer Fan del equipo de México Gracias a tu Convencimiento De que Verdaderamente Con esa fe que tienes Estás dando pues Los buenos Propósitos Los buenos deseos Con tu buena voluntad Con tu limpieza Con tu Naturaleza De Persona limpia De 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 esa manera natural Como quieres Que sucedan las cosas Entonces Vamos a esperar Que haga un buen papel Entonces la selección De México En Brasil Lo va a hacer Lo va a hacer Y segura Segura Como mi hijo Quincy Así que él también Fueba con los rojos De Tempía aquí Y hace poquito Metió unos goles Así es de que Un saludo también A mi hijo Que es el que me tiene Inspirado Y manteniéndome En esto que Ya no juego yo Pero Promoviendo este bello Deporte El más hermoso Del mundo Gracias Stephanie Informando Luis Lin Para gocampeones.com